Entrevista con Rubí Sánchez Noriega, directora de Servicios Periciales de Zacatecas de la Fiscalía. Directora, gracias por platicar con Informativo NTR, aquí en el Servicio Médico Forense, que no sabemos si queremos entrar por ahí, para precisar, antes era conocido como el Instituto de Ciencias Forense. Instituto de Ciencias Forense. ¿Qué pasó? Ah, bueno, anteriormente, bueno, me gustó primero saludarlos y recibirlos aquí en su casa. La ciudadanía la conoce como CEMEPO, sin embargo, aquí es la Dirección General de Servicios Periciales. ¿Sí? Anteriormente denominada Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses. Este nombre lo teníamos desde que éramos Procuraduría General de Justicia, Cáceres de la Administración de Fiscalía y se convierte nuevamente en Dirección General de Servicios Periciales. Y aquí tenemos valesas, es no nada más CEMEPO. ¿Esto quiere decir que no es que hayan cambiado los procesos, que haya una degradación, como podría pensar? No, no, al contrario. El que formamos parte de la Fiscalía, pues es para llevar a cabo un acompañamiento también en todos los procesos y procedimientos que llevamos a cabo en esta dirección. El fiscal nos llegó a platicar que el cambio se tuvo que acelerar por las circunstancias de la señora Virginia, por su hijo. ¿Cómo encontró usted la dirección, señora? O esta dirección, perdón. Bueno, hasta nos acelera que ya tenía mis documentos en la Fiscalía. Yo ya había trabajado, como me lo han mencionado, en algunas otras declaraciones. El cambio se genera primero cuando yo y Diego encuentro, pues, digamos, varios puntos muy específicos y muy importantes para ir aclarando. El primero es un rezado, un rezado importante en los dictámenes periciales. Pero estamos hablando de un rezado de aproximadamente del 2015 a la fecha. Y, pues, eso fue como mi principal hallazgo que localizó una vez que en Diego. Además de localizar eso, pues, me pongo a analizar cada uno de los laboratorios, cada uno de las áreas con las que contamos en esta dirección, cómo estaban trabajando, qué formas que a veces de oportunidad teníamos para mejorar esta dirección. ¿Qué cambios se han hecho? ¿Qué cambios se han hecho? El primer cambio, entonces, director. Sí, le invito a sugerir al equipo de trabajo del Ministerio Fiscal General y de su servidora a un doctor. Él es el doctor Horacio Valero Cervantes. Entonces, este doctor es un médico legista por más de 30 años de experiencia. Él ya había capacitado al personal de la Fiscalía, sobre todo a los médicos legistas, ya los había capacitado en el tema de la cirugía. O sea, no es un personaje nuevo, al contrario, es un personaje que tenemos en el medio, por ejemplo, muy reconocido como el mejor médico legista del año. Entonces, yo lo sumo al equipo de trabajo por esa multidisciplinaridad que tiene. Además de ser un médico legista, tiene especialidad en antropología y en criminalista de cambio. Ahora, en ese tiempo, ¿qué tanto se ha logrado batir el rezago? No tiene usted mucho tiempo aquí. Sí, tengo un mes aproximadamente. ¿Qué hemos hecho? ¿El plan es el trabajo? Reestructuración de las áreas, cambios de criptométricas. Para poder abatir el rezago, pues primero tenemos que hacer un diagnóstico, debería durante un diagnóstico empezar a aplicar soluciones que nos empiecen a dar productividad a corto, a medio y a largo plazo. Por eso, ¿cuál fue el cambio de estructuras? Cambios de jefes en el departamento. Mi principal cambio en el departamento fue dividir, anteriormente yo recibo una jefa de laboratorio para dos áreas, tanto genética como química. Es uno de nuestros, o de la sociedad debe más importancia al laboratorio de genética. Entonces, ¿qué es lo primero que llego a hacer? A dividir esa jefatura para tener dos jefaturas, una especializada para genética y la otra para química. ¿Sí? Que no solamente una persona se dedicara a ambos laboratorios, sino que cada laboratorio tuviera su propio jefe de departamento. El siguiente cambio, que para mí es súper importante, y además de ser una de las líneas que trae su señor fiscal, que es el atender a todo lo que le suave, a toda aquella persona que venga aquí a solicitar nuestros servicios, un trato de calidad, pero sobre todo de calidez. Empezar a dignificar el trato humanitario que se tiene con todas las personas que vienen, se nos acercan a solicitar nuestros servicios. No miramos que somos servidores públicos y nos debemos a ellos, al trato que nosotros, de por sí no es un lugar en donde la gente tiene una imagen completamente errónea de lo que es acercarse a un servicio judicial, a un servicio médico, por decir, pues ese fue también de los principales cambios. Ustedes van a ver cuáles son las formas en las que se empezaron a trabajar y a cambiar las áreas de atención. ¿Esta calidad y calidez no existían? Se estaba perdiendo. ¿Qué pasa con el estado perdido? Chuto, también tenemos compañeros muy comprometidos con su trabajo y quiero señalar que el trabajo se ha seguido realizando, sin embargo, pues habría que ponerle un poco más de énfasis, un poquito de bienestar. Sobre todo, ¿qué necesidades tienen los compañeros de trabajo? ¿Qué podemos nosotros, desde estos puestos, poder apoyarlos para que todavía el trabajo sea mejor, o sea más productivo y sea más valioso, sobre todo para toda la sociedad sacartecana? ¿Qué es lo que está esperando a través de estos cambios? ¿Retos y deficiencias? El principal reto, pues, dignificar y llevar a cabo el entrega y la identificación de todos los cuerpos que tenemos en calidad de personas desconocidas y mejorar los servicios en todas y cada una de las áreas para que cualquier persona que busque una Procuración de Justicia, nosotros formemos parte a dar el resultado a este cambio. Y en esta cuestión de entrega de los cuerpos, ¿cómo ha funcionado? ¿Va la expresión? El propio fiscal ha presumido que con ese convenio con el Instituto Nacional Electoral hay avances importantes. ¿Cómo van? Ese convenio nos vino a dar un par de aguas y me gustaría que todo el auditorio que nos escucha, que nos observa, le den la magnitud a la entrega y a la identificación a través de este convenio. Este convenio nos viene a reestructurar, viene a regresarle a esas familias, esa esencia de un de poderles entregar los cuerpos que tenemos, tanto de larga data como cuerpos que van ingresando. ¿A qué me quiero referir con este tema? Este convenio es un medio de identificación, lo que hacemos a través de la oposcopía, que son atravesadas las joyas artilares. ¿Qué quiere decir? Que el nivel de certeza de identificación a través de este sistema es un 99.9%. Al igual que un sistema de identificación como lo es el de genética, un resultado tanto en genética como en la oposcopía a través de las joyas tiene el mismo nivel de certeza. ¿Qué hace? Nos acelera el proceso de identificación. Actualmente llevamos 55 cuerpos, 55 familias que han sido tranquilizadas y también han sido reconfortuables. Sí, bueno, el confort, el trato, el ya tener esa paz y esa de poder recibir el cuerpo de su familia que han estado por años buscando, yo creo que no tiene calidad en ningún otro espacio. ¿Y el proceso de reconocimiento? El proceso de reconocimiento, ¿qué es lo que hacemos cuando ingresa un cuerpo en calidad de preservado? ¿Qué quiere decir? Que podemos observar cada una de sus señas particulares, cada uno de los tatuajes, de alguna cicatriz, que nos digan los familiares, los familiares cuando vienen aquí nos explican qué es lo que, a quién estamos buscando, qué tipo de sí en particular muy específica tiene, qué es lo que nos individualiza. Nosotros aquí les mostramos fotografías y hacemos el proceso de reconocimiento apegado a los protocolos internacionales, apegados a los protocolos de un trato digno para llevar a cabo ese reconocimiento y hacer una entrega digna y revisarle a ese familiar, a su grupo de familia, cerrar ese ciclo de búsqueda. Y para ser ahí un poco de mineralogía, ¿cuál es, cuál es la capacidad tiene, cuántos cuerpos tienen ahorita, qué pasó con el panteón por ese que se está... El resguardo, tenemos un señal resguardo temporal, ese resguardo temporal parece, ¿por qué se llama resguardo? Porque el objetivo del señor fiscal es resguardarlos además temporalmente, porque el objetivo principal es la identificación y entrega, o sea, que solamente sea un paso mientras llevamos a cabo todos nuestros procesos. Cuando los cuerpos ya están, los cuerpos ingresan aquí y los resguardamos en una cámara fría. La fiscalía, en esta dirección, tenemos cuatro cámaras frías para los cuerpos de todo el Estado. Esas cuatro cámaras frías, de las cuales solamente tenemos ocupadas tres, una está completamente vacía y esas tres están distribuidas, son dos en Zacatecas y dos en Tresnillo, que son como nuestras sedes principales. Entonces, aquí en... tanto en Zacatecas como en Tresnillo, en su totalidad tenemos 263 cuerpos en calidad de personas fallecidas sin identificar, que es el nombre de la pelota. ¿Y está en un inter proceso de situación? ¿Es el proceso de identificación que conlleva? Bueno, se le realiza su estudio de dicimetrosia médico-legal, en donde nosotros les tomamos todos y cada uno de los estudios necesarios para llevar como tomas de muestra, las fichas, microdactilares, que son las que nosotros escaneamos a través del convenio y del laboratorio de la microscopía, las mandamos al INE y ellos nos emiten un resultado. Y cabe señalar que, pues, a todos los cuerpos que tengan las condiciones y dones para poder llevar a cabo la toma de la ficha. Y además tomamos dos muestras de fichas. Hablaba de esta cuestión de los mitos que hay en torno al CEMEFO. ¿Qué se hace en el CEMEFO o en esta dirección de servicios perenciales para hacer más cosas? En esta dirección llevamos a cabo el análisis a través de siete laboratorios y 22 especialidades. Esos siete laboratorios están debidamente acreditados con estándares internacionales porque no nada más tenemos un CEMEFO. De hecho, el CEMEFO, nosotros, el término apegado precisamente es un laboratorio de medicina legal. ¿Sí? En ese laboratorio de medicina legal ¿qué hace? Ingresan los cuerpos, pero ingresan los cuerpos no nada más sin identificar. Ingresan cuerpos de fuertes violentas, de muertes naturales, ingresan cuerpos de diferentes causas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros o de la laboratoria de medicina legal? Establecer la causa de muerte y el intervalo postpartum. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene la persona sin vida? Pero hay que ser muy claros que no solamente tenemos ingresos de cuerpos de personas parecidas sin identificar, sino de accidentes automovilísticos, eventos culposos, causas naturales, todos aquellos son los ingresos que tenemos nosotros aquí en la dirección. Además, tenemos laboratorio como criminalística en el campo, tenemos laboratorio de balística donde analizamos las armas, el laboratorio de genética, laboratorio de química donde analizamos droga, donde analizamos... hay toda una serie de equipo multidisciplinario que se encuentran en estas instalaciones trabajando 24-7 dependiendo de las áreas de necesidades operativas y dependiendo de la especialidad son las guardias de servicio pero nosotros operamos aquí los 365 días del año y los 24-7. Y para redondearlo un poco quizá de manera brutal, no solo revisan cada vez, desde aquí también surgen líneas de investigación. Definitivamente, nosotros somos el brazo auxiliar científico y técnico de la gente del Ministerio Público ahora fiscal. Esta parte es importante o que aquí puede surgir que se determine un caso de una investigación. Tenemos hechos de éxito, de hecho, cuando hay algún tipo de congreso por parte ya sea de INL o de la ONU nos invitan a nuestros peripos especializados que han tenido casos de éxito. ¿Para qué? Para poderle decir a toda la ciudadanía, a toda la comunidad científica qué casos de éxito hemos tenido y que sirvan de ejemplo a la demás comunidad que está llevando a algún tipo de gente que pueda ser benéfica para él. ¿Algo más que quiere agregar en esta parte de la entrevista? Ah, en esta parte de la entrevista, pues que se vayan evitando los estigmas que tenemos a nivel SEMEJO, que es un complejo donde trabajan todos los días especialistas de diferentes áreas que aquí no solamente van a encontrar cuerpos y médicos sino que también van a encontrar peritos especializados de diferentes áreas. Tenemos médicos, psicólogos, químicos, ingenieros, contadores, administrativos, o sea, aquí ustedes van a encontrar de diferentes áreas y todos están especializados en áreas de la Procuración de Justicia. Gracias.